El sol de agosto endulza el melón y la sandía, mayo hace el trigo y agosto hace el vino. ¿Y saben qué más pasa en agosto? Pues grandes sorpresas con Star TV, con nuevos paquetes y más canales en HD sin aumentar de precio. Sí, así como lo escuchaste, le damos la bienvenida a la familia de Star TV a estos cinco canales. La mejor, Hexa TV, Cine Latino, TV Española y Tuncast. Además, cuatro canales más en HD, Fox Sports, ESPN, HBO y MTV. Ya no lo pienses más y cámbiate a Star TV. Tenemos el paquete ideal para ti y tu familia. Tú decides qué ver. Contenido en tu tele y en streaming. Súmate a la ola amarilla del entretenimiento con Star TV.